Se reporta un accidente en la calle 11, aún no se sabe quién, solo se sabe que sigue vivo Un ambulante va en camino y los familiares siguen pendientes Me dijeron que el amor es para siempre, que no tiene su final Pero luego llegué a saber que todo tiene su final Nunca yo pensé que esto iba a pasar, el amor a su fin llegar Con el paso de un segundo, el mundo da vueltas sin sentirlo Nunca yo pensé que esto iba a pasar, el amor a su fin llegar Con el paso de un segundo, el mundo da vueltas sin sentirlo Muchas veces me pregunto quién tiene el balance Son mucho la cosa que yo sé, pero hay mucho en este mundo que está por aprender Siempre hay que comprender Ya nos fuiste tan temprano y se lo culpo al destino Recuerdo que ya tarde que nos conocimos Se nos hizo de milagro y nos enamoramos La promesa que hicimos se queda entre ambos Tu retrato me acompaña al saber que tú no estás Mis lágrimas se caen recordando tu sonrisa Solo espero algún día volverte a tener, tomarte de la mano y decirte que te llamo Me dijeron que el amor es para siempre, que no tiene su final Pero luego llegué a saber que todo tiene su final Nunca yo pensé que esto iba a pasar, el amor a su fin llegar Con el paso de un segundo, el mundo da vueltas sin sentirlo Nunca yo pensé que esto iba a pasar, el amor a su fin llegar Con el paso de un segundo, el mundo da vueltas sin sentir Doña que quiera que tú estés, sé que tú te encuentras bien Al lado del Señor como un ángel regresado Solo espero algún día estar ahí contigo Tomarte de la mano y decirte que te llamo Te di mi corazón y pediste hasta la llave El amor que se nos fue, solo Dios es que lo sabe Cada vez que te recuerdo, yo miro hacia arriba Y le digo a la luna, eres tú que está conmigo Me dijeron que el amor es para siempre, que no tiene su final Pero luego llegué a saber que todo tiene su final Nunca yo pensé que esto iba a pasar, el amor a su fin llegar Con el paso de un segundo, el mundo da vueltas sin sentirlo Muchas veces, la persona que más amamos se nos va sin poder decirles adiós Y solo queda una esperanza de volvernos a encontrar Te lo dice, el artista urbano, Maxwell La compañía que está comandando